muy buenas gente que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a cyberpunk 2077 bueno vamos aquí otro día con el señor v y el señor silverhan bueno vamos ya el la recta final no casi bueno o sea llevamos por un 60% ya veremos si contamos todos los secundarios que quedan vale estamos con misión de judy tu frialdad reúnete con judy en la terraza del clouds a primera hora de la de la mañana vale esta misión de que iba que no lo acuerdo no dice nada no nos quedamos con ella para hacer algo no sé no me acuerdo sinceramente vamos a ver si podemos viajar directamente así perfecto vale por arriba Oye, ¿con este terminamos la misión? ¿A qué precio? Tengo que irme ya, pero gracias por aguantar que te dé la brasa. Seguro que hasta Donald Landy se habrá pasado la noche comiendo helado y sorbiéndose los mocos alguna vez. Ay, Brendan, nunca he conocido a nadie tan adorable como tú. Nos vemos. ¿Esa chica con la que hablabas? ¿Quién es esa chica con la que hablabas? ¿Te refieres a Teo? Es mi muy mejor amiga. Cielos. Es muy amable y bonita y sensible. Me gusta hablar con ella. Sin duda, es más divertido que servir látex con caramelo. ¿Por qué me da la impresión de que eso de juzgar a la peña por su aspecto está un poquito más allá de tus capacidades? Paparruchas. Si no pudiera analizar a la gente, ¿cómo sabría si tengo que recomendarles lácteos osados en lugar de Tian Cha? Es sobreestimado, tío. Puede que te haya sobreestimado. No eres más que un robot. Y ya puestos ni siquiera muy complejo. No hace falta ser complejo para decir algo profundo de vez en cuando. Eso aún hay que verlo. Nos vemos, Brendan. Curioso. Curioso. Se acerca el 54 aniversario del desastre del CGA. En 2023 los cimientos de Night City temblaron con la detonación de una bomba nuclear táctica en el cuartel general de Arasaka. La explosión mató en el acto a 12.000 personas más otros miles que sucumbieron a la radiación aguda. Hostia, 12.000. El trágico incidente que algunos atribuyen a las explosivas tendencias imperialistas de Arasaka ha marcado para siempre la historia de nuestra ciudad. Y ahora un mensaje importante para los residentes de Watson. Pero ese... ¿Estamos hablando del mismo atentado de Johnny? Sí, ¿no? 12.000 personas mató el cabrón. Le das por todos los agujeros. Este es el avión. ¿Y eso es engañar? ¿Eso es infidelidad? ¿Qué cojones tengo que ir, tío? Andamios... Espera, vale. Aquí estamos, guapa. Pues ya, no me tiras el humo. No dejes que te domine. A ver... Corpo, tengo que saber cómo llevar la conversación. ¿Te importaría ser más concreta? No estaría mal saber qué esperar. Que no te sorprenda. Si te equivocas, te tendrá comiendo de la palma de su mano. Y aún pensarás que eres el que tiene el control. Ya me conozco eso. ¿Me puedes contar más de ella? ¿No crees que debería saber más de ella? ¿Para cuándo hablemos? No. Deja que yo hable. No. ¿Yo entonces qué soy? ¿Tu machaca? Así que yo qué soy entonces? ¿Tu machaca? Nunca dije eso. Solo conozco mejor a esa mujer. ¿Cómo pretendes manejarla? ¿Cómo pretendes llevártela a tu terreno? Le diré la verdad. Sobre Evelyn. Lo que pasó y por qué. ¿Crees que bastará? No. Tendré que improvisar después. Al final se ha enganchado, ¿eh? Porque pilló... Le dimos un pitillo que no estaba a tiempo sin fumar. Se había dejado el fumar. Y ahora está... Estás hecha un manojo de nervios. Dándole otra vez al cigarro. Tengo ganas de matar a esos pinches culeros. Pinches culeros, güey. Así que sí. Se podría decir que estoy un poquito nerviosa. En agosto hago cuatro años sin... Darle una puta calada a un cigarro. Estoy listo. Vamos. Y sin beber alcohol. Vamos. Espera, yo la abro. ¿Qué hace? ¿Está buscando una llave o algo? Vale, no tengo suficiente tecnología. ¿Qué habéis entrado por aquí? Parece que no es la primera vez que vienes por aquí. ¿No, Jodie? Vine. ¿Alguna vez sí? Es pan comido. Sígueme. Jodie, ¿qué es? Diría que me alegro de verte, pero no me gusta empezar mintiendo. Y tampoco me gustan las fiestas sorpresa. Como bien sabes. Sí. Seguro que ya sé por qué. Creía que... Una joya de elegancia japonesa. Está hablando de Hanako. Ah, voy a leer esto. Porque esto es parte de la historia, creo. La vista de Hanako Arasaka en Night City es una ocasión única para ver más de cerca a un verdadero icono de la clase y el estilo. La enigmática hija del recientemente fallecido consejero delegado de una megacorporación nos ha vuelto a demostrar que es, porque es una auténtica reina del gusto refinado. Lo primero que hay que destacar es que Hanako solo vistió ropa de diseñadores japoneses, prueba del patriotismo y la devoción con que fue criada. En segundo lugar, solo un ojo atento podía captar el pequeño broche dorado con la forma del logotipo de Arasaka Corp. Yendo a lo seguro, pero con mucho estilo, Hanako también luce un vestido de tubo neomilitar de blanco paloma, mostrando una modestia majestuosa, pero sin dar impresión de pacatería. Hanako pertenece a la realiza corporativa y lo sabe. No intenta forzar la vistosidad al estilo neocab porque tiene una confianza de puro cromo. Dicho esto, tiene algunos toques dorados en el vestido, los zapatos y los accesorios para el pelo que elevan con enorme gusto el outfit y armonizan de maravilla con sus uñas y sus costuras de real skin. Además, su abrigo de color rojo intenso añade una chispa casi depredadora al conjunto. Bueno, esto es tal... Un poco de moda, ¿no? Pero parece que has conseguido caer aún más bajo. A la hora de decepcionarme, nunca fallas. Trofeo de la Facultad de Administración. 2076 años de graduación. Un trofeo que acredita a finalización de un programa de Administración de Educación Superior. Expedido a Maiko Maeda. Que voy para allá, voy para allá. Espera. No te veo que voy a estar calladito como mueble. A mí ni caso. Voy a estar callado como un mueble. Que lo sepa, guapa. Eso no es motivo. ¿Por qué has venido? Para asegurarme de que Judy consiga lo que quiere. Judy lo habría tenido más fácil sin ti. ¿Esto es lo que se te da bien? ¿La chachara con... Con infulas? ¿Infulas? Joder, qué palabra es esa, tío. No te haces una idea de lo que vale mi tiempo. Judy tiene una propuesta. Eh, tranquilita. Sobre el clouds. ¿Quieres volver? Hecho. Siempre he valorado tus habilidades y lo sabes, pero no entiendo por qué te has traído a... Este va a la pérdida. Deja de tratar a las muñecas como carne y lo consideraré. Pero primero lo primero. Hay que quitarle el clouds a los garras de tigre. Tienes que como pasa. Vale, mira, es obvio que lo que le pasó a Ed fue traumático. ¿Eh? Estaba convencida de que no lo sabías. La chica se estaba buscando un final trágico. Lo que me sorprendió es que tardara tanto. Tenemos que hacer algo o todas terminarán como Ed. ¿Por qué se ha roto el jarrón al coger esto? Deja de quejarte, forrate desde mismo. Por Dios, cabrón. El leñador la violó mientras estaba inconsciente y luego la vendió como chatarra. Dios, qué inestable ha sido siempre. Vale, como tú pareces más razonable, ¿te importaría explicarme de qué va todo esto? Dale una vuelta a la propuesta de Judy. La idea de Judy. Piénsatela. Podría funcionar. Vaya, vaya, Judy. ¿Qué buen perrito faldero te has buscado? Un empleado del Cloud se aprovechó de Evelyn. Me has llamado asesino. Tienes razón. Me cargué al leñador. Y volvería a hacerlo sin dudarlo. Y si hubiera sabido lo que le hizo a Evelyn cuando necesitaba ayuda, se lo habría hecho pasar peor. Los garras de tigre llevan este sitio. ¿Sabes lo que soy para ellos? Más o menos lo mismo que vosotros dos y vuestros problemas para mí. Nada de nada. Entonces no deberías estar trabajando aquí. ¿Y eso no te hace pensar por qué trabajas aquí? Voy a hacer como si no hubierais venido. Por los viejos tiempos, Judy. Los de seguridad descubrirán que estáis aquí. Tenéis dos opciones. ¿Os vais por donde habéis venido o tendrán que echaros? Y eso no es una amenaza o una forma de hablar. Es solo un aviso amistoso. Suficiente. Me largo. Así me gusta. Vale. Aquí veo otro pincho. Comentarios de la casa de muñecas. A ver, Celeste. Ganar rendimiento y un cambio de actitud. No, 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 no. Te voy a mojar el correo. Llévate tus mierdas. Mira, de Judy. Llévate tus queridos suéteres. No tengo lugar para guardarlos en este depa insignificante y mediocre que no encaja con tus aspiraciones. Otro de Judy. Te pasaste a la raya. ¿Desde cuándo necesito permiso para entrar a tu oficina? Los de seguridad te contactaron. Así que no me saques con pendejadas como es por el protocolo fotodecisión. Práclate y no te calientes o no vas a buscar un problema a los dos. Tengo que mantener cierta apariencia de profesionalidad. Cosa que nunca has tenido que hacer, está claro. Me ha costado una barbaridad, pero he conseguido llegar a una posición mejor. No te creas que no puedo perderlo todo por un pequeño descuido. Una sola metadura de pata y me meteré en un agujero del que nunca podré salir. Fuiste demasiado lejos. Ahora te importan las rías y las apariencias que tanto importaban cuando modifique las estadísticas del chip de muñeca para que subieras de rango. No lo hice solo por tu carrera. Lo hice porque quería que las cosas cambiaran. Pero el único cambio que veo es que te convertiste en una egocéntrica que no tiene convicciones. Mientras todos los demás siguen igual que antes. Parece que a ti te va bien chido. Vale. Ese es tu punto de vista. Bueno, aquí, gente discutiendo sin parar. Aquí la felicita. Estos mensuales. Una foto de Yudin. Es que eran novios, ¿no? Es que no me acuerdo. Y lo dijo, ¿no? Era su ex, ¿no? Es solo parte de su numerito. No te rayes, es solo un numerito. En unos días te llamará y te vendrá con una milonga sobre sus planes para el Clouds. Como si fuera idea suya. Tal vez estés en lo cierto. No. ¿Habéis tenido algo? Sí, hace tiempo. Creo que me sentía sola. Como todos en Night City. Ella era distinta en ese entonces. Y yo también. No te fíes de los que lo reducen todo a una hoja de cálculo. No se necesita mucho para que pasen de darte una palmadita de buen rollo en la espalda. A clavarte un puñal. Lo sé. ¿Qué queda entre nosotros? Yo... Bueno, estaba enamorada de ella. Me llevó mucho tiempo darme cuenta quién era en realidad. Da igual. Honesta o corrupta, la necesitamos. Y pensar que podría haber ido a bucear esta mañana. Siempre viene bien relajarse. Hasta yo lo agradezco. Esa es la misión de ligoteo de... No me ha sido relajante precisamente. A irte a bucear con ella. Tengo una idea dándome vueltas en la cabeza. Está guapísima esa misión. Pero no sé si llegará a valer la pena. Supongo que la podamos hacer igualmente. Tú, una tumbona y un maitai con sombrillita. Pero no podremos... No te pega, la verdad. Terminar acostándonos con ella. Estar en una tumbona me haría pensar en lo que podría o debería haber pasado. No es lo que quiero ahora. ¿Qué pasa? Ay, 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 ay. Pongo las piernas en alto. Es que le gusta ponerse debajo de mis piernas. ¿Qué le pasa, tonta? Ven. Ven. Ven aquí. Concéntrate, V. V. Concéntrate, V. Venga, saluda. Que no has saludado hoy. Venga, saluda. Ay, ay, ay. No vengo. No. Venga, saluda. Saluda. Ay, ay, ay. Vamos a la planta baja Tenemos que salir de aquí Cuño, que susto, cabrón Neta, no entiendo Que tienen que ver las tetas Con vender esa puta basura Me encantan las domingas A tomar por culo lo demás Como siempre Pero si lo hacen es porque funciona Está claro que Él es su público ¿Qué te pasa? Culpa a las corpos si quieres Pero al final Dice más de nosotros que de ellos La pela es la pela y la teta lo peta Es como la comida chatarra La gente no la compra porque son idiotas Sino porque son pobres Pero si no me lo cuentas no puedo hacer nada Bueno, pues ya está Joder, me estás volviendo loco Es para hoy Venga, no me hagas perder el tiempo Mueve A la pasión de Cristo Próximamente Por Joshua Stephenson Hay que volver con algo más importante para Maiko Apelar a su sentido de la justicia no era suficiente Maiko solo trabaja con algo en concreto Después de eso quería que desistirías Por un momento he creído que estabas a punto de tirar la toalla V, estuve ajustando Virtus en un sótano por días ¿Sabes cuál es la probabilidad de que alguien me vuele la cabeza ahí? ¿Minúscula? Igual que la empatía de Maiko A diferencia de ti, no me expongo porque sí Pero esto no se ha terminado, todavía no A mí también me gusta lo concreto Verás A mí también me gusta lo concreto Ajá Así que eso es lo que te importa ¿A cuántos culeros matarás? ¿Cuántas balas usarás? ¿Cuántos edis ganarás? El arte y los sueños de libertad No matan el hambre Hay que saber Tener los pies en la tierra Bueno ¿Y ahora? Tengo que pensar Necesitamos más gente, eso es seguro Hablaré con las muñecas Te llamaré cuando encuentre algo Vale Ahí te ves, sube Y gracias De nada Vale Vale, tenemos alguna de Claire o algo de eso Por ahí Claro, es que esto tienes que No sé Tienes que ir dejando que pase el tiempo Para que te vayan llamando Va a ir un coche Va a ir un coche Vals del Obrero Esta está en alto ¿Esto qué es? Hecha de guerra Una voz de ultratumba La promesa de sacar las tropas sucias De viejos enemigos Lo admito Me pica la curiosidad Pero yo en tu lugar Iría con pies de plomo Los cuerpos son como los avispas Pueden picar después de morir ¿Esto qué es, tío? Hecha de guerra El día de la bestia Ah, mira Lo de Claire ¿Cómo voy a hacer esta misión primero? Hecha de guerra Ah, perdón Stan Watson No entiendo por qué no han puesto Como todos los juegos modernos Ir a ubicación en el mapa Este Hecha de guerra Es esta de aquí Ah, bueno La tengo indicada Coño Soy gilipollas Vale, vale No haceme caso Soy subnormal Epa, ¿qué ha pasado? ¿Hola? ¿Tierra llamando FPS? ¿Qué ha pasado? Ah, hola Hostias Se fueron los FPS A la mitad A salir Es que cuando Es por esto Cuando entro aquí Al menú No sé por qué Hay caída de FPS No entiendo No sé si será por el FSR O Es algo raro No entiendo No, no, no. Este nivel es fácil. Deja que juegue. Tú observas. ¿Aquí estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, ahí hay las cartas. Ahora vas a conocer mi ira. Como tengo doble salto, podemos subir por aquí. O eso creo. Vale, es que me marca que vaya por otro lado. Por detrás. Por aquí no creo que pueda ir, ¿verdad? Vámonos de aquí. Que me voy a matar. Hola, guapa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenos días. Se está lloviendo. De día, ¿no? Me están pegando de tiros por ahí, tío. Juguetitos. Cerró. Ja, 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 ja. Espera. ¡Mafeos! ¡Fuera de mi camino! Madre mía, la que se está liando por aquí, ¿no? Oh, la vida, corpo, es la vida mejor. Con sus emocionantes luchas internas por el poder. Mueve el contenedor. Habla con yo leccionado. Tengo cuentas que saldar, nada más. Ajá, si es que te tengo calado. La rata vuelve a las andadas. ¿No te puedes ir a tomar por culo? ¿No tienes que engrasarte el brazo o afinar la guitarra? Vale, lo pillo. Tengo que ir a mear. Vacío, mierda. Hola, Uwe. ¿Cómo pasa el tiempo? Estas supuestas muertes ya no son lo que eran. Tú lo has dicho. Supuestas. Pero Abernazzi está purgando al personal, incluido yo. Estoy sin casa, sin dinero, sin implantes. Aunque no estoy acabado. Voy a demostrarle lo equivocada que estaba conmigo. Ya lo creo. Ajá. Y lo vas a hacer a mi costa. Vas a servirle mi cabeza en una bandeja de plata. Y entonces Abernazzi volverá a cogerte con los brazos abiertos. Qué bien lo has explicado. Ahora date la vuelta y pon las manos sobre la cabeza. ¿Tú crees? Se me ocurre otra cosa. Te mato aquí ahora. Debiste haber mirado mi agenda. Hoy tengo otros planes. No irás a ninguna parte. Como amor a reunirte con los viejos amigos y contar batallitas, ¿eh? Qué tiempos aquellos. No estoy de humor, Johnny. Pues deberías. No te ha ido tan mal. Podrías haber acabado tan amargado como él. Pásalo bien esta noche, V. Te espero en casa. Vale. Pues un aviso. Vamos a hacerla de Claire. Tenemos que llamarla. No, no la llames. Me pasa lo mismo. Le doy a la A. Queriendo entrar a los mensajitos. Vale, Judy. A ver. Judy. ¿Cómo va todo? ¿Encontraste a esos hijos del vudú? Es un mensaje que me mando, pero no le puedo contestar. Bueno, Panam. Mira, Panam tiene un mensaje. Nos vemos en el motor Sunset en el garaje. Estaré esperando. Ah, vale. Esto lo habíamos leído ya. Claire. La práctica hace el maestro. Vale. ¡Ey, V! No es que me preocupe ir de copiloto contigo ni nada, pero practica un poco antes de la siguiente carrera, ¿ok? Vale. ¿Me consideras una amenaza para la seguridad vial? Sí, sí. Dice... Lo dice la campeona del mundo. ¿Qué tal tu puntería? Vale. No le des la vuelta a la tortilla. Vale, practicaré. No prometo. Por eso es el mismo de adoro. Vale. Pero en serio y practica. Vale. Carita se me rieñe con la lengua, ¿no? Vale, ya está. O sea, no... Tenemos que seguir esperando, ¿no? Que nos llame, ¿no? El día de la bestia. ¿Qué tal? Espera un día. Vale, vamos a... Esperar, ¿no? ¿Esta cuál es, tío? Ah, esta es la de los grafitis. Me vuelvo loco. La de los psicopatas. Vale, un día entero. Así nos llama. Vale. Ey, la siguiente carrera es en las Badlands. Los nómadas no se andan con doctorías cuando hay que quemar goma en su territorio. Te necesito en plena forma. Pero de verdad, te veo al final de la calle Brooklyn. En la nueva presa. Llama como la última vez. Nos vemos en la calle Brooklyn. Vale. Vale, ¿está como otra misión? No, no. Es que no pone nada de Badlands. Ah, sí. Está bien. Vale. Es que la otra es pasiva y esta es activa. Vale, tenemos que coger un viaje rápido. A ver. Vamos a ver. Este mismo. Este mismo. La he visto, ¿no? Vale. Este también, tío. Es un bug que cuando están en cuesta los camiones. ¿Lo habéis visto? Eh, me parece haber otro por aquí, ¿no? Más despacio. Me han hablado de un ataque de ciber psicópata. Todo confirmado. Han alertado a Magstack. El caso es que no ha aparecido nadie porque Militech se ha encargado. Me da que la pirata es uno de los suyos. Me juego el cuello a que es la teniente Mower. Sea como sea, la corpo va a ir directa a tratamiento. Asegúrate al 100% de traerla de una pieza. Esta quiere que no la mate. Bueno, en realidad no quiere que mate a nadie. Vale. ¿Dónde está, tío? Está justo aquí. A ver, lo podemos hacer que está aquí de camino, ¿no? Neutralizada el objetivo. Puta madre. ¿Es ahí? ¿Es ahí? Han entrado por ella, ¿no? Coño, ¿coges eso? ¿Se ha quedado bugueado? Ah, vale. Voy a arrancarte la columna. ¿Tienes miedo, mierda? Me cago en la padre que la parió. ¿Dónde está, tío? Me está pegando sin parar, tío. Hostia. Es lo mal que guarda. Neutralizada el objetivo. Órdenes. Código rojo. Objetivo de la teniente Mower. Amenaza crítica. El objetivo presenta síntomas de ciberpsicosis. Resultado de la consulta telefónica con facultativo negativo. Tratamiento imposible. El objetivo se encuentra en las coordenadas adjuntas a la espera de que lleguen los parámetros. Para médicos. Posibilidad de ataque sorpresa. Advertencia al objetivo está armado con implante de combate de uso militar. Se recomienda máxima precaución tras la neutralización de la amenaza. Envíen informe a través de canales encriptados. Ah, interesante. Ah, sí, interesante. Vea si tengo alguna granada tipo eléctrica o algo eso, ¿no? ¿O qué? Esta es flash, pero, bueno. Granatipersona. ¡Ese máquina! No, chicos, muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción prime. Grande, ya siete mesecitos. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. Muchas gracias, de verdad, tío. Así ha gustado empezar el directo. Grande, grande, grande. O sea, llevo un mes, tío, tío. O sea, eso mola, tío. Hay mucha gente que ha sido fiel este mes al canal con las suscripciones, tío. Y eso es un buen paso. Es un buen paso para tirar para adelante y seguir haciendo lo que más nos gusta, que es jugar a videojuegos. Vale, y traer el mejor contenido posible, claro. Esto antipersona, esto que es... Activa 21 láseres que infligen daño durante cinco segundos. Bueno, esto, esto es letal. No letal, vale, lo ponen aquí. Esta es no letal. A ver. Sangre y cramos. Vámonos. 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 vale, la podremos como, ah, extrae voy a arrancarte la columna voy a equipar o no esto no está pasando se da la deja puta, se da la vuelta de frente no somos fuentes ni nada fíjate de nosotros ah, no quiere pasar aquí la puedes pillar, la puedes pillar con la palma pero hay que ser rápido coño, déjame que da mierda, tío esto no está pasando uy, los FPS se van a la mierda no, tío bueno, tío, maquinón vale, cuando le he pegado a la primera vez me ha dado la opción de cogerla por detrás vale, en español, no en latino se ha sonado muy feo vamos a traerla aquí entonces voy a arrancarte la columna voy a arrancarte la columna apuntad bien, coño esto no está pa... ahora, 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 ahora no, antes me ha dejado, ¿no? no la veo hay que salirse del agua, ¿eh? esto no está pasando ostia, que dispara también pensaba que no vamos pensaba que no disparaba, tío cuando está a corta distancia, pelea ¿tienes miedo, mierda, tío? sí un poco no jodas, tío ¿qué has hecho? apuntad bien, co... vale, coño no la mata, no la mata ay, mierda no lo he leído sin querer me he cogido todo no lo he leído sin querer me he cogido todo no lo he leído sin querer no lo he leído sin querer no lo he leído sin querer lo ro con es y lo Madre mía, de las cosas que llevan estos, ¿no? a ver esto no tengo aquí no, 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 no vamos a ir, hemos salido por la otra parte, ¿no? vale voy a ir aquí también, ¿esto qué es? ah, esto es lo de reina a salta el curso, esto me da igual bueno, a ver, esta vega, no, me mandas ahí, ¿no? ¿por qué me mandas? sí, tío, si lo tengo aquí no, es a la izquierda, tío por aquí, ah, porque es imposible pasar ah, tengo la otra moto, la de los al de caldo vale vale, te envío los datos que me pasó la mujer de Militech resulta que estuvo en la unidad especial de la Corpo está claro que vio que algo no andaba nada bien y pide ayuda pero en lugar de ayuda, Militech pide un equipo de eliminación, de lujo te envío un transporte, he conseguido extraer más datos de ella pero no muchos, no muchos ya sabes cómo va el tema con Militech si fisconeas más de la cuenta, empiezan a mandarte amenazas de muerte parece que a Mower le chipearon implantes de combate experimentales quizá hubiera algún fallo en el código que le hiciera colapsar lo indagaré, gracias de nuevo, el dinero va de camino ok ¿y esta? es que esta no la había entregado no ha sido fácil, pero he logrado mantenerlo con vida me alegro de que salías de una pieza y dejaras a nuestro hombre con vida una pena que los super depredadores de Night City ya le hayan seguido el rastro me refiero a Max Tack será mejor que esta vez nos apodará los tigres se encapricharon de la chica y decidieron meterla a muñeca grave error no se ven que su papaito sirvió en las fuerzas especiales no tardó en entrar con ellos la única alternativa que les quedaba era tenderle una trampa otro error aún más grave no subestimes a una excomando que quiere recuperar a su hija dio caza a un excomando verde dio caza a todos y cada uno de los tigres como si estuviera en un puto safari los pandilleros han querido dar por culo al chumo equivocado ¿contesta? no no ya está bueno y me pone la moto aquí donde no puede pasar ah mira esta es la de los aldecalda ¿no? no hostia como ha resbalado ya se nota la lluvia como ha derrapado hostia como es que ve tío que es para otra vale era por el otro lado voy en dirección privida no pasa nada que tenemos aquí no tengo que cojarle de la moto hostia ¿cuál es? no sé cuál es ¿es este? si no el mago el mago es la carta de la confianza en uno mismo y la capacidad de adaptarse usando el intelecto y la fuerza de voluntad el mago es un maquinador que siempre se guarda unas bajo la manga y que a pesar de las adversidades consigue salir a la flota y conservar el control de su propio destino nice vale pues vámonos aquí y ya vamos a por la misión no pero esa no es la que tengo puesta joder bueno es la que tengo puesta pero no es la que quiero quiero decir ¿dónde estaría la bestia Badlands? jesús te vale no meterte conmigo aparcado aparcado nos vamos a las Badlands cеров cerdos 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 YEPA YEPA Nada, nada más sabe, mandame Mierdas de coches Para comprar Mensajitos de coches Y algunas de Jackson Panam V, me alegra que hayas respondido Tal vez necesite tu ayuda Tal vez Bueno, neta necesito tu ayuda ¿Nos podemos ver? Claro que sí ¿De qué se trata? A ver, respira hondo, Panam ¿Qué está pasando? ¿Te acuerdas de Saúl? ¿El líder del clan que dejé botado? Ajá Estabas a la gresca con él Ahorita no importa Él Se lo llevaron No deberíamos hablarlo por teléfono, Ubey Tú dime, ¿cuándo y dónde? No sabes lo chido que es escuchar eso Ven al campamento de los Aldecaldo Y te lo explico ¿Los Aldecaldo? ¿No os habíais separado? Híjole, es una larga historia Apúrate Vale, aquí estoy Vale, tormentas imaginarias Vale, no Vale, pero no creo que pase nada por hacer esta primero, ¿no? ¿No? Voy a guardar Vamos a guardar normal Por lo que pueda pasar No creo, pero No creo A ver, borrar datos guardados Vale Aparca Guapa esta Bueno, huevo ¿Para qué esperar aquí, no? Para que se haga de noche O no cuesta de día Ah, llama a Claire Vale Voy a ir momento de la aseo Gente Momento al cerro vicio Que es teniendo ¿Dónde está Tiri? Nurmiendo No creo que sea Gracias. 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 Hey, Claire, ¿lista para la próxima carrera? Será dura. Campo a través. Lluvia de plomo incluida. Llevaremos a Bestia. Quiero probarlo en el terreno. No va. Por cierto, ya estoy aquí. Perfecto. Llegaré en un pispás. Perfecto. Nos vemos. Ahora sí que toca esperar a Llepanko. ¿Qué? No te oigo. ¿Te refieres a él? La verdad no lo sé. Estará a su bola. Claro, prueba a ver. Hola, V. Me alegro de volver a verte. ¿Qué pasa, guava? Tienes otra carrera, ¿no? La segunda de cuatro. ¿Listo para ir campo otra vez? Yes. ¿Crees que esta será dura? Son las Badlands. Será harina de otro costal. Ahí vale todo. Vas a tener mucho trabajo. Y tú, un fallo y seremos cuatro toneladas de chatarra. Tú déjame a mí. Voy a derretirme con este sol, así que me quedo aquí. Claro. Y es cuatro toneladas, el bicho. Este te lo dan, gente. El coche ahora que me acuerdo. Te lo dan cuando completamos las misiones. ¡Gracias, caballeros! Pónganse los pantalones. Abroxense los cinturones y arranquen motores. Treinta segundos y contando. No calla ni debajo. Sí, tú. ¡Eh! Ni caso. Luigi siempre intenta desmoralizar al rival. Pues la próxima vez que me ausente, tienes cinta americana en el maletero. Yo lo dejo ahí. Lo pasamos del, ¿no? Joder, más que no te contesta, ¿no? Uy, el copy. ¡Sí, tú! ¡Eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hotia, que por aquí! Así, en modo rally, molaba este. ¡Ah, guapote! ¡Que se me va! ¡Frena un poco! ¡Frena un poco que se nos va el coche! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ay, mira cómo va a estar esto! ¡No jodas! ¡Ay, mira cómo va a estar esto! que se va mucho por la tierra mojada o la tierra hostia aunque da carrera así que no me preocupa que vaya adelante rendirse jamás y ahora está la puta carretera coño por aquí por aquí menos mal que no es obligatorio pasar por las mierdas estas ahí ya queda poco cuidado que nos estrellamos cuidado que nos estrellamos hija de puta casi nos lo comemos eh uff pedazo de curva menos mal que bestia es enorme cuando intentan adelantarte tío pilla bastante posición ¿no? por así decirlo ay mierda el salto que ha pegado ahí tío que mierda que putada justo al final no me jodas no me jodas tío es que ha saltado de una manera muy extraña tío está en medio cabrón contad conmigo ahí va ahí va la hostia que me dieron pensaba que era por ahí tío nada hemos perdido la carrera tío buah tío que forma de perder al final tío cago en la puta pero voy a sacar primero hostia ha volcado cago en la leche tío que putada que puta putada no voy a repetir por la misión porque son cinco minutos lo menos de carrera tío como murió como murió si no te importa que pregunte como mueren los pilotos de competición el año pasado llegamos a la final íbamos bien en cabeza y entonces cambiemos de tema mejor sí ¿te llevo a mi taller? no me da igual ya voy yo por mi cuenta gracias vale nos vemos guapo este al de caldos ay señor no me llama espera un día hay que quedar tercero mínimo pero bueno es que encima al final se me ha ido también el coche bueno podrías haber quedado segundos incluso a verga es una putada esto espera un día tener noticias de clara se ha actualizado esto es tan de fiesta aquí estoy esperando ya un día ya van tres días loco mierda creo que he puesto 23 no me llama no vamos a hacer la otra ya han pasado tres días ya han pasado tres días vamos a ver a Panam que nos interesa Panam gente hostia aquí ah vale que estamos fuera de de las Badlands estamos a tomar por el culo literal no hay ningún viaje rápido aquí tío porque no son los viajes rápidos no salen los viajes rápidos ahora que pasa por qué no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo hostia ha fallado eh ya ya se guiamos un viaje rápido por el camino ¡Para agonia! ¡Aquí no te pones si son! ¡Uy, pago la puta! ¡Corre! ¡Pole, cole! Si es peligro muy alto... ¡Menudo marronazo! ¡Acabemos con esto ya! ¡Joder! ¡Me matan, tío! ¡Recargando! ¡Menos quejas y más disparar! ¡Vale! ¡Cúrate! ¡No, tío! ¡No he guardado, tío! ¡Vale! ¡Se puede hacer, gente! Lo que pasa es que, claro, te quedas sin munición y no tienes para cubrirte... ¿Qué haces? ¡Te revientan! ¡Eso es hijo de puta! ¡Le tienes que pegar 500.000 tiros! ¡Ah, mira! ¡Me ha dejado justamente aquí! ¡Pues ahora se van a entrar estos! ¡Ah, mira! No, no, no. No. Hostia, creo que... Ay, mierda, la escopeta la ha roto, tío. No. Ha roto la escopeta. Era verde, no me acordaba. Acabo de romper. La escopeta que estaba buscando. No me fastidies, tío. No me fastidies. Hmm. Va, esta la puedo seguir mejorando. Y... Esta es la que estaba usando, ¿no? Está mejor, ¿eh? Mete muy poco, ¿no? ¿Es esta? Ah, pues sí, sí, sí. Es esta la más amunda. Ah, pues esta está guapa. No quiero morir a ti. ¡Joder, joder, joder! ¡Vamos, venga! Ya casi ha caído. ¡Seguíte así! Madre mía, te mueves más que los precios, hijo de puta. Cabrón. Hostia. Mierda, tío. Mierda. Mierda y mierda. Una cosa buena y una mala. No he grabado, rompiéndolo todo. Lo tengo que volver a hacer. Lo bueno es que la escopeta la sigo teniendo. Ay, Dios mío. Se me ha ido la pinza. Me cago en la leche. ¿Era esta? No, esta nueva. Esta no es. Era verde, era verde. A ver. Vale, pero no está. Es esta, ¿no? Sí. Vale. Vale. Vale, a ver si puedo mejorar la escopeta, ¿no? ¿Dónde está, tío? No la veo, joder. Hostia, no la veo la escopeta, tú. Aquí. Vale, esta va a mejorarla. Como solo he gastado esto. Vale. Vale, lo hemos subido bastante, ¿no? Lo más es que no le puedo subir el grado, tío, que tiene. Pero bueno. Y ahora vamos a subir la otra. A ver, esta. Vale, esta es la que tenemos aquí para, ¿no? Ahora puedo subirla más. No, era esta. Esta, esta, esta. Vale, a ver. Escopeta por aquí, este por aquí. Esta la voy a cambiar por la otra. Silenciador, ¿no? No. Vale. Ahora guardo. Ahí está. Let's go. Ay, se me ha olvidado ponerme las granaditas. Espérame. Ahí estamos. Guardamos otra vez. Lit. Mierda. Tuviste una cobertura aquí lejos, así que tengo, ¿no? Sí, aquí. La puedo esconder aquí. Ahí está. Qué poco le quita, ¿no? Es que no le da bien. Es que no le da bien. No. Uy, estas copetas que es Dios, tío. Es que aquí los puedo rodear. Ay, mira. Estas copetas que es Dios, tío. Venía por mi cabrón. Hijos de puta. Toma. Con asomarte, ¿eh? Te parecía a Judy, tío. A ver. A ver. ¿Te pareces a Judy o no? No está, cabrón. Ahí. A lo Fortnite. Grande. Estas copetas la apoya, tío. La verdad. Vale. El día de la bestia se ha actualizado, gente. Mejor terminar un arcade argumental primero. A ver si me deja el juego. Creo que sí. Vamos a darle caña. Venga, dale. La próxima carrera es al lado de mi casa. Así que tengo que asegurarme de que la gente de aquí sepa que no fanfarroneo. Nos vemos en la esquina de Brandon con Wallet Sen. Vale. Vale. Ya está, ¿no? Vamos a seguir el curro. ¿Se merece? No. No. ¿Sí? No. Sí. Vale. Vale. Un disco de vinilo. ¿No hay que conseguir discos del tío este? No puedo, gente No tengo suficiente nivel Vale, pero no voy a ponerme más nivel Para sacar pasta a esto, ¿no? O si, me subo un poco el nivel ¿Cómo vamos de constitución? Ah, me voy a poner el máximo aquí, gente Cuando tenga el máximo Son 20, el máximo, no puedes tener más Vale, pero voy a haber puesto en inteligencia Vale, da igual ¿Qué más da? Esto lo que vamos buscando es eso Bien Vale Bueno, vamos a esto que está aquí ahora Sí que voy a joder este coche Pues probable, tal Madre mía Esto que es Guapo, ¿no? Como suena, ¿eh? Vale Vale Vale, hay que re-trepar Capito, estupendo Aparcado Ah, interesante La estrella La estrella La estrella es la carta de la esperanza En las noches más oscuras Siempre hay una luz que alumbra El camino a casa La estrella nos inspira Nos motiva Y nos da fuerza para seguir adelante Vemos, nos quedan poquitos 3, 5, 7 Bueno, poquitos Queda la mitad Queda la mitad La mitad Hostia, Judy se está cabreando Ey Quería darte las gracias otra vez Ya sabes Ah, no, que era Panam Vale Para ayudarme con el Cloud No quiero ni pensar Lo que podría haber pasado Si no hubieras estado allí Como sea Creo que tengo algo Que nos podría ayudar Todavía no te puedo dar de edades Pero te llamaré en un par de días Vale Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Vale Ya tenemos misión De Judy Vale Temos que ir aquí Hostia, si está No hay ningún viaje rápido al lado Vamos aquí Que te va a dar el solético allí abajo Tiri Va Traga trao Traga trao Traga trao Vale Vale ¿Por qué estoy yendo andando? Pregunto Ya que estamos Ya que estamos Seguimos andando Un poco está tan lejos Olé Elizabeth Perales Hola No nos conocemos Soy Elizabeth Mi marido y yo Necesitamos a alguien Que se ocupe De un Asunto delicado Y habíamos pensado en ti ¿Quién es tu marido? ¿Puedo preguntar quién es tu marido? Ah, ya sé quién es Es más ¿Quién eres tú? Las misiones estaban bien Preferiría no seguir hablando de esto por llamada Por favor, ven a vernos Te lo explicaremos todo Está de espiar y tal Como te he dicho Es un asunto delicado Está guay esta misión ¿Qué tiene el asunto de delicado? Prefiero hablarlo en privado Si no es molestia ¿Podemos vernos? Claro Vamos a vernos Te envío la dirección Hasta luego ¿Cómo se llamaba esta? La mala reputación Hay que llamarla Vamos, Claire Eh, Claire V, ¿listo para otra carrera? Ya estoy aquí Listo y con ganas ¿Quieres usar tu coche? O llevo a Bestia Eh... Eh... Bestia Bestia Es hora de su paseo El coche que tenemos No puedes tener Un animal tan bien pulido como ese Encerrado en el taller Bien dicho ¿Nos vemos en rancho? Allí estaré Nos vemos ¡Gracias! Vale, ok Mira, ahí pinta de ropa ¿No tienes ningún miedo? ¿No te preocupa que puedas palmarla? ¿Hoy? ¿En la carrera? ¿Por qué? No me refiero solo a hoy Podría ser hoy, o en la siguiente, o en la otra Una chumía se electrocutó con una tostadora veriada en su propia cocina No sé, ya sabes, lo que tenga que ser será ¿Crees que tenemos posibilidades? ¿Qué posibilidades crees que tenemos? Bueno, va a ser difícil ganarle a Luigi Y hoy tiene a Margot de artillera Ya, ¿y qué? Que le encanta reventar ruedas Pero tú tranqui, no te comas la cabeza Tú céntrate en la carretera Y yo me encargo del entretenimiento Perdona, tengo que revisar los neumáticos Claro Vale Ahí está, está al revés, hostia Esto cuadrado Vamos, Kler, sube Arranquen sus sementales Vamos Quiero leer cómo arde ese chute 2 Que rujan, que me sangren los oídos Eso, así me gusta Empieza la cuenta atrás 3, 2, 1 Buena salida, buena salida, vamos Ahí, ahí, ponme derecho, ponme derecho, ponme derecho Muchas gracias Curva encerrada, gira con todo Cuidado, señora, señor, lo que sea Pero ¿por qué ponen peatones por en medio de la calle? Es una carrera Esta carrera es corta ¿Cómo se nota el asfalto A la tierra, tío, de las Badlands? Loco No sé Confía en mí ¿Cómo se nota el asfalto ¿Cómo se nota el asfalto Cuidado, Arranquen? Cuidado, Arranquen, quieren adelantarnos Que lo intenten Buenísima esa curva, ostia Me creó una fiesta Acaba de activar una misión pasando por aquí Regina, déjame tranquilo, que estoy ocupado Madre mía Está guapo, es el circuito, tío, ¿no? No veo nada A ver Por la pendiente Vale, ya queda poco Cuidado, por el amor de Dios No te pierdas ahora Lo estás haciendo perfecto Y ahora Vaya, curva más rara Vaya, solo quedan cuatro sectores La madre que los parió, tío Cómo me ponen esa curva aquí al final del juego De la carrera, tío Menos más que sacamos ventana Y ahora se pone joven Al final Ay, Dios mío Frena, frena, frena Que se nos va el coche Ah, el último sector Vaya Nice El primer puesto, V Joder, hemos ganado Vamos a la final Del tirón No pares todavía, ¿vale? Sigue un poco más ¿Por qué? Uy, eso ha sonado No pares todavía Sigue un poco más Vale Siéntate allí un momento ¿Vale? Que está lloviendo Claire Claire Aquí Por favor Que llueve Que me mojo Bueno, pues nada A mojarse Vaya Menudas vistas Sí A DIN y a mí Nos gustaba venir aquí Esta es que no veo Porque está lloviendo Y con neblina Pero bueno ¿Querías decirme algo? Creo que ya he mencionado a DIN Mi marido El que se ponía al volante Era el hombre más cariñoso Que he conocido Éramos amigos Antes de mi transición Me trajo Narcisos Al hospital Por un nuevo comienzo Me dijo ¿Estuvisteis casados Mucho tiempo? Doce años DIN decía en broma Que para los quince Decía Que me convencería Para ponerme un implante Me preparaba una sorpresa No te había ningún implante ¿Te importa si te pregunto Por qué no llevas cromo? Me encantan las máquinas V Pero no quiero convertirme en una ¿Te parece raro? Un poco, supongo Pero no pasa nada Quizá DIN Era el único Que podía convencerme Para que me cromara Pero Supongo que jamás Saldremos de dudas ¿No? ¿Por qué me hablas de DIN? ¿Por qué ahora? Murió en una carrera El año pasado La final Pero no fue Una muerte normal ¿Te sientes culpable? ¿Quieres decir Que te sientes culpable De su muerte? ¿Culpable yo? ¿Qué te hace pensar eso? Se lo cargó Una rata Corpo de mierda Peter Samson Un hijo de puta De cuidado ¿Qué le pasó exactamente A tu marido? ¿Cómo murió tu marido Exactamente? Acabábamos de entrar En la recta final Con Samson Devorando el asfalto Delante de nosotros No íbamos a ganar Así que DIN Levantó el pie Del acelerador Y entonces Esa rata Pisó el freno DIN tuvo que frenar También Perdió el control ¿Pero Las carreras No funcionan así? No lo entiendes Tenía vía libre Hasta la meta Habría ganado Fue premeditado Cuéntame más Sobre ese cuerpo ¿Quién es ese cuerpo? Eso no importa Para mí Solo era un adversario más Pero para DIN 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 y SAMSON Tenían una historia Que venía de atrás ¿Pasó algo Entre ellos? DIN Nunca me contó nada Pero sí Hubo una especie De pelea Algo personal De su rivalidad En los rallies Cuando SAMSON Ganaba DIN Se cabreaba Así que esto Es algo más Que una carrera Ya Así que esto No es por la carrera Ganarla o no Te importa Más bien poco Exacto A la mierda A la carrera Quiero matar a SAMSON ¿Y este es tu mejor plan Para vengarte? En las carreras Muere gente continuamente No será algo raro Estaría dentro De lo habitual Todo según las reglas ¿Y si SAMSON No compite este año? ¿Y si SAMSON No participa en la carrera? ¿Entonces qué? Ese no pierde Oportunidad de sacar pecho Participará seguro Fue campeón El año pasado No dejará pasar La ocasión de repetir Vale ¿Quieres que te ayude A matar a SAMSON? ¿Y yo? ¿Quieres que te ayude A cargártelo? Matar a SAMSON Me importa más que ganar Si tenemos que elegir Siento haberte mentido V Vale Ese cabrón No va a llegar vivo A la meta Significa mucho para ti Así que sí Mataremos a ese cabrón Vamos de malote Esta partida Gracias Esto Es importante Lo necesito Nos vemos en la final Eso es Hasta entonces V V Se ha actualizado Vale Vale a ver Me coló una fiesta Esta acaba de saltar Como ha pasado cerca Esta era La de Elisa de Perales Vale Las chicas son guerreras Esta la de Judy Haz tiempo hasta que te llame Vale vale Esta es la de Panam Y ya estarían Además Las de los coches Y viñetas Varias Las peleas Eh A ver esta A ver esta Normal Aquí delante Ahí no Joder Me la dejan ahí Ah vale Últimamente No está bien El chico automático No va bien Campeón Joder ¿Dónde está el viaje rápido? ¿Dónde está el viaje rápido? Está aparcado A ver que tenemos aquí Una mierda de estas Vamos a saco Estás top 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 Púrate primero Mierda Oh yeah Fácil y sencillo Y para toda la familia Su gran nivel ¿Por qué no lee el mensaje? Le estoy dando el mensaje Guadalupe Este mensaje no vale para Vale Vámonos Que con esta escopeta Tío Súper fácil Ahora vamos a recargarlas todas Que luego me pidan Por eso Ok Jodas tío O sea No hay un puto viaje rápido Va Vamos 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 Desde la carretera Sí Porque luego me voy a meter Por ahí Por el metro Y me voy a perder Voy a meter No hay un puto No hay un puto Porque luego me raro Ah, vale, que hay otra carreterita aquí a la derecha Aquí a lo mejor hay un evento de estos o no ¿No? No Ya, otro día vi un vídeo de con un tío que le ha puesto un mod de raytracing El juego tiene raytracing pero ha puesto un mod de raytracing para ponerlo en modo demencial Y esa es la hostia tío, como se ve tío por la noche con los reflejos y todo tío, es la polla tío Si aquí ya se ve bien con los reflejos y todo, fijaos Yo lo tengo al máximo, lo tengo en alto los reflejos Pero después poner en demencial también sin raytracing Y han sacado un mod también para que los coches Como estos que van volando, ¿no? Hagan como en regreso al futuro, gente Estaba girando, mamonazo Y plaguen las ruedas y se pongan así de estilo regreso al futuro Y huele en ti Mira aquí había un puto viaje rápido Vale, la muerte Ahí está, está guapo el diseño este La muerte es la carta de la conversión Implica una ardua e inminente transición En el cierre de una fase de la vida y el principio de otra Es inevitable que algo se pierda durante dicha transformación Pero otra cosa se resurgirá para ocupar su lugar Vale Vamos a poner el máximo ya, el 20 Vamos a ir subiendo de las mierdas estas que nos quedan por aquí Los enemigos no pueden derribarte Parece bueno Los enemigos de todo el daño recibieron un 10% también Aumenta la probabilidad de mitigación Esto no me acuerdo que era Pero tiene pinta de ser buena Así que yo lo voy a poner A tomar por culo Vale Esta que es la Para desbloquear esta ventaja se necesita un nivel de 20 en aptitud física Y que nivel tengo de actitud física 3 What the fuck O sea, tienes que usar todas las habilidades Por ejemplo, hackeando subías la A ver, por ejemplo, hackeo A lo mejor me aporto con invasión Tengo el mínimo nivel 3 O hackeo Hackeo rápido Hackeo rápido, ¿veis? 5 Vale, pero solo tiene hasta 10 niveles ¿Cuánto vez se ha dicho? Nivel 20, ha dicho Bueno Seguir aquí, ¿no? Vale Vaya día de vivos, ¿eh? Vaya día de vivos, ¿eh? está abajo automático ah, tengo que montar en el coche pedazo de buga ahora tengo que montar por ahí obligado vale hola V, soy Jefferson Perales ya hablaste con mi esposa Elizabeth un placer señor Perales señora Perales acertaste otra vez Liz mi esposa sabe leer muy bien a la gente ella dijo que funcionaría y ahora veo por qué de qué va el encargo bueno, qué me contáis Carter, vámonos ¿elizabeth? bien, como sabrás el alcalde, Lucius Raine falleció hace poco queremos averiguar cómo y por qué cualquier cosa relevante su muerte no es ningún secreto ¿creéis que los medios han pasado algo por alto? ha salido en las noticias para no hacerlo esas son las historias de las que los medios viven durante semanas cierto ¿creéis que se han dejado algo? tenemos razones para pensarlo sí que yo sepa el caso ya está cerrado así es y la policía lo achacó a causas naturales Raine falleció en casa por culpa de un fallo en su cardioimplante pero el ataque del ciberpsicópata ocurrido en el ayuntamiento unos días antes nos genera dudas según la policía no guardaba relación alguna ¿esto tiene algo que ver con las próximas elecciones? vuestras sospechas no tendrán algo que ver con las próximas elecciones ¿verdad? claro que sí si Lucius Raine fue asesinado queremos y necesitamos saberlo vale ¿qué os hace pensar que la PASMA se equivocó? ¿qué os hace pensar que la PASMA se equivocó? ¿tenéis pruebas? poco antes de que Raine muriera hizo recortes en el cuerpo de policía tal vez se labrara algún enemigo en cualquier caso tenemos una neuro del ataque nuestro jefe de seguridad la revisó pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe hace falta un editor de los buenos son imágenes en bruto debemos regresar la neurodanza hoy mismo muchas personas se meterán en muchos problemas si accedes a ayudar puedes verla ahorita mismo vale posible crimen organizado neutraliza todos los enemigos en la zona ¿cómo os habéis hecho con las imágenes? ¿de dónde las sacasteis? Raine iba a hacer una aparición pública grabar neuros de eventos así es procedimiento de rutina tras el ataque la policía de Naisiri confiscó la grabación como evidencia tuvimos que mover muchos hilos para conseguirla vale está bien veré qué puedo hacer excelente estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto a disipar dudas vamos a ver la neurodanza vaya ¿qué tenemos aquí? lo que yo me pregunto es qué haces tú aquí ¿no compartimos cerebro? vale y esta vez nada de ir grabando culos no apartes la vista del alcalde esto es propiedad del ayuntamiento procura que dé esa impresión vale a ver ¿quién es el tal Holt? ni zorra esos payasos son todos iguales eh ¿pero por qué? ¿por qué avanza? ¿no avances? es la segunda rueda de prensa en tres días no sé por qué hace falta tanta parafernalia y por eso el alcalde soy yo y no tú ahora mismo necesitamos la publicidad intentas abarcar demasiado ya descansaré esta noche ¿mi habitación en el Red Queens Race está lista? por supuesto muy bien Red Queens Race ¿algún recuerdo intersináptico? sí el de una inglesita empolvada con pelucón gritando ¡que le corten la cabeza! tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes se fueron a escasos segundos del ataque parece a Drede como si lo hubieran planeado o eso o el psicópata vio la oportunidad el aprovecho tampoco te rayes señor ah vale ya está ah yo estoy aquí vale este es el asesinato espere por favor aguarde aquí hostias gente no me acordaba este tiene también su arco argumental y todo con este creo que voy a estar en una relación si eres chica creo uy vale espere que me queda mirándolo un segundo el terminal se colgó en cuanto cruzó la puerta no pudo ser un accidente bah hay casualidades más raras como cual como tirarte a una chat y en la misma noche a su hermana todo para descubrir que las dos eran monjas ¿de verdad te ha pasado eso? nada pero podría podría cromar a media ciudad con lo que llevaba puesto y eso habrá hecho su cuerpo desapareció de la morgue sin dejar rastro y el cerdo de turno se habrá pagado un nuevo buga y un traje feo de cojones ¿lo sabes o ya estás con otra de tus paridas? cuando ves las cosas que yo he visto no hace falta saber para saber la peña es igual en todas partes vale lo tomaré como una parida vaya 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 vale ya la tenemos la neurodanza voy a terminar ¿por qué no coge el sonido? ahora apuesto a que estaba ahí para lamerle el culo a Rain ay que salió mierda no 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 salga le he dado la B tío quería no que sé le he dado sin querer mierda joder regresaste fantástico qué opinas viste algo sospechoso lo que sea o estamos paranoicos es muy pronto para mojarme puede que estés en lo cierto a mí me ha parecido pura casualidad puede que estés en lo cierto esto apesta más que la bahía de coronado en julio se confirman nuestras sospechas alguna pregunta de momento que es el Red Queen's Race el Red Queen's Race ¿qué es? ni idea no me suena lo siento vale ¿quién es Holt? ¿quién es Holt? el adjunto de Rain y también su perro guardián ahora se postula en su lugar vale ¿de qué iba a la conferencia? ¿por qué celebraron la rueda de prensa? no había un motivo en concreto a Rain le gustaba oírse hablar y verse en la televisión va por ahí si no mal recuerdo la excusa esta vez era el descenso de la tasa de delitos violentos en I-City Rain quiso publicitarlo ¿un descenso dices? Rain estableció que Pacifica es un distrito independiente así que sus estadísticas ya no contaban ¿qué pillo? ¿quién es el poli que salvó a Rain? el poli que salvó a Rain ¿qué sabéis de él? el detective River Ward es un buen tipo trabajamos juntos en algunos casos si quieres hablar con él te pondré en contacto vale ¿la seguridad personal del alcalde también son polis? ¿los seguratas del alcalde son polis? no Colt los eligió personalmente a sueldo de un acorpo pero algunos son expolicías ¿quién puede acceder al terminal de seguridad? ¿hay alguien más aparte del personal de Rain con acceso al terminal? solo la policía de Nice City vale lo llamaré joder que oportuno fue Ward no sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón lo quedaría por un poco de ambas bien dicho te estoy enviando sus datos avísanos si necesitas algo más te ayudaremos vale que guapo pues han sacado un motivo para para que los coches te hagan esto aquí en el juego es Claire no te preocupes te con las espaldas vamos a hacer solo quiero darte las gracias por esa última conversación no te preocupes vamos a hacer que Samson muerda el polvo gracias ¿lo viste por la carrera? para nada esa es mi chica vale bueno un poquillo vale nos vemos Claire todos otra vez el día de la bestia ¿esto que es? ah el de la main este de los huevos lo perdí vale bien esta ha pasado a moderada vamos a subir de nivel si están todas no menos esta vale misión de Judy misión de Pan Am esta nueva que son del arco argumental de este tío de River vale también tiene su arco argumental esta es una misión aleatoria a ver podríamos saltar a la de Pan Am no es que quiero hacer la de Claire para ir terminando arcos argumentales a la de Pan Am a la de Pan Am no 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 Judy ¿Judy? ¿Qué? Nos tenía que llamar Judy Por supuesto que sí Ven esta noche Vamos a hablar de los preparativos Con Tom y Roxy Ellos están con nosotros Maiko también estará aquí ¿Cómo la has convencido? Encontré algo importante Te digo todo esta noche Y una cosa más ¿Qué pizza quieres? No me gusta la pizza Alcachofas, aguacate Tofu y piña ¡Qué asco! Piña, no De peperoni y de langosta Y extra de queso Esa es la mía De peperoni y de langosta Con su buen extra de queso Peperoni y de langosta Así me gusta ¿Entonces qué? ¿Te veo esta noche? Eso es A ver Lo de Tons ¿Es una veriatura de entonces? ¿Algo así? Es que no lo he escuchado Lo he escuchado antes Una conversación Pero Digo En mi vida privada ¿No? En el juego sí ¿Me vas a contar ese gran secreto? ¿Me vas a contar ese gran secreto tuyo? Descubrí cómo ajustar los chips de comportamiento Para que las muñecas puedan pelear Eso parece un plan mío Bueno, esta noche te digo los detalles ¿Vienes o no? Ahí estaré Claro Allí estaré Bueno, otra vez el de la min Este ¡Pipi, hijo de puta! ¡Eh! ¡Vamos a hablar! No pienso por... Lo perdí ¡Pipi, hijo de puta! ¡Qué grande! ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a guardar aquí Y lo vamos a ir dejando ¿Vale? Voy a continuar en streaming Para gente de Twitch ¿Vale? Y ahora volveré a grabar Para el capítulo de mañana Vale, vamos a darle aquí Ya hemos hecho de todo un poquito La verdad Estamos ahí haciendo Los diferentes arcos argumentales De los personajes secundarios Por así decirlo ¿Vale? La verdad Que están muy chulas Las misiones secundarias De este juego Están muy bien El juego está muy bien, gente Sigue teniendo bugs Y cosas y mierdas ¿Vale? Pero el juego está guapísimo Las cosas como son Nada más Espero que hayáis disfrutado El capítulo de hoy Un besazo Y hasta mañana Saludos ¡Chao, chao!